Devocional del día 15 de febrero. Cada paso en el Calvario fue de amor. Primera de Juan 3.16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El amor de Cristo por nosotros al morir era tan consciente como su sufrimiento era intencional. Y si tenía la intención de entregar su vida, fue por nosotros y fue amor. Juan 13.1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cada paso del camino del Calvario quería decir, te amo. Por tanto, para sentir el amor de Cristo al entregar su vida, es de ayuda poder ver lo radicalmente intencional que fue esto. Vemos lo que Jesús dijo justo después del momento violento en el que Pedro intentó partir en dos la cabeza del siervo, pero sólo le cortó la oreja. Mateo 26.52-54. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga? Una cosa es decir que los detalles de la muerte de Jesús fueron predichos en el Antiguo Testamento, pero es mucho más decir que Jesús mismo estaba tomando sus decisiones precisamente para asegurarse de que las Escrituras se cumpliesen. Y eso es lo que Jesús dijo que estaba haciendo en Mateo 26.54. Podría escapar de esta desgracia, pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que debe ser así? Es como si dijese, no elijo tomar la salida que podría tomar, porque conozco las Escrituras, conozco lo que debe ser, mi elección es cumplir lo que está predicho de mí en la Palabra de Dios. Traducido del devocional Soli Joyce de John Piper. Que Dios les bendiga.